Cayó el acumulado de chance millonario de 1.270 millones en Bogotá y Yopal. Tú puedes ser el siguiente ganador. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y su red. Cinco minutos del día sábado 29 de abril de 2023. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Baloto, ahora un paso de ti para que te conviertas en el tercer multiafortunado del 2023 con los 9.200 millones que te entrega Baloto y los 1.600 millones que te da Revancha. Ahora, cómpralo en los más de 30.000 puntos autorizados de su red y Supergiros de todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Damos inicio con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 2626. Segunda balota, la número 3939. Tercera balota, la número 707. Cuarta balota, la número 20, 2-0. Quinta balota, la número 33, 3-3. Y la Superbalota que entrega este espectacular acumulado es la número 707. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras cinco balotas son... Primera balota, la número 303. Segunda balota, la número 14, 1-4. Mucha atención, tercera balota, la número 39, 3-9. Cuarta balota, la número 34, 3-4. Quinta balota, es la número 19, 1-9. Y la Superbalota que entrega este gran acumulado, la número 12. 1-2. Felicidades a todos nuestros... No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.